hola amigos hoy quería hablarles sobre las mayores extinciones masivas que han ocurrido en la tierra la mayoría de la gente conoce el evento de extinción cretácico terciario que mató a los dinosaurios no avianos hace 65 millones de años pero de hecho la tierra ha tenido muchas extinciones masivas desde que la primera vida bacteriana evolucionó hace unos 3 mil millones de años nos enfrentamos a una posible nueva extinción ya que el calentamiento global amenaza con alterar los ecosistemas de nuestro planeta la primera gran extinción ocurrió hace 2.300 millones de años cuando ocurrió la gran crisis de oxigenación un punto de inflexión importante en la historia de la vida ocurrió hace 2.500 millones de años cuando las bacterias desarrollaron la capacidad de fotosintetizar es decir de utilizar la luz solar para dividir el dióxido de carbono y liberar energía desafortunadamente el subproducto de la fotosíntesis es el oxígeno que era tóxico para los organismos anaeróbicos que no respiran oxígeno que aparecieron en la tierra hace 3.500 millones de años 200 millones de años después de la evolución de la fotosíntesis se había acumulado bastante oxígeno en la atmósfera para extinguir la mayor parte de la vida anaeróbica de la tierra con la excepción de las bacterias que habitan en las profundidades marinas la segunda extinción fue la de la tierra bola de nieve hace unos 700 millones de años prácticamente es un hecho comprobado que hubo un periodo llamado la tierra bola de nieve en esa época la superficie de nuestro planeta se congeló sólidamente en cualquier lugar entre 700 y 600 millones de años atrás lo que extinguió la mayor parte de la vida fotosintética si bien la evidencia geológica de la tierra bola de nieve es sólida su causa se disputa acaloradamente los principales candidatos van desde erupciones volcánicas hasta llamaradas solares y una fluctuación misteriosa en la órbita de la tierra realmente este momento donde la tierra fue una bola de nieve es cuando la vida de nuestro planeta estuvo más cerca de la extinción completa e irrecuperable hace 542 millones de años tuvo fin el periodo de diacara no mucha gente está familiarizada con el periodo diacárico y por una buena razón esta extensión de tiempo geológico desde 635 millones de años hasta la cúspide del periodo cámbrico sólo fue nombrada oficialmente por la comunidad científica en el año 2004 durante el periodo de diacárico hay una evidencia fósil de organismos multicelulares simples y de cuerpo blando que preceden a los animales de caparazón duro de la última época paleozoica sin embargo en sedimentos que datan de finales del periodo de diacara estos fósiles desaparecen hay una brecha de unos pocos millones de años antes de que aparezcan nuevos organismos en gran abundancia el evento de extinción entre el cámbrico y el ordovísico ocurrió hace 488 millones de años es posible que muchos de los que ven este vídeo estén familiarizados con la explosión cámbrica esta fue la aparición en el registro fósil hace unos 500 millones de años de numerosos organismos extraños pero la mayoría de ellos pertenecen a la familia de los artrópodos probablemente estemos menos familiarizados con el evento de extinción cámbrico ordovísico que representó la desaparición de una gran cantidad de organismos marinos incluidos trilobites y brachiópodos la explicación más probable es una reducción repentina e inexplicable del contenido de oxígeno de los océanos del mundo en un momento en que la vida todavía no había llegado a tierra firme a finales del ordovísico ocurre nuevamente una extinción la extinción del ordovísico en realidad comprendió dos extinciones separadas una ocurrió hace 447 millones de años y la otra hace 443 para cuando estos dos pulsos terminaron la población mundial de invertebrados marinos incluidos brachiópodos bivalvos y corales había disminuido en un enorme 60 por ciento la causa de la extinción del ordovísico sigue siendo un misterio los candidatos van desde la explosión de una supernova cercana que habría expuesto a la tierra a rayos gamma fatales hasta más probablemente la liberación de metales tóxicos del lecho marino 375 millones de años atrás ocurre la extinción del devónico tardío al igual que la extinción anterior la del ordovísico la del devónico tardío parece haber consistido en una serie de pulsos que se pueden haber extendido hasta 25 millones de años para cuando todo esto terminó aproximadamente la mitad de todos los géneros marinos del mundo se habían extinguido incluidos muchos de los peces antiguos por los que era famoso el periodo devónico nadie está muy seguro de qué causó la extinción devónica las posibilidades incluyen un impacto de un meteorito o cambios ambientales severos provocados por las primeras plantas terrestres del mundo la madre de todas las extinciones masivas fue el evento de extinción pérmico triásico una verdadera catástrofe global que acabó con un increíble 95% de los animales que habitaban en el océano y el 70% de los animales terrestres tan extrema fue la devastación que la vida tardó 10 millones de años en recuperarse a juzgar por el registro fósil del triásico temprano si bien puede parecer que un evento de esta escala solamente podría haber sido causado por el impacto de un meteorito los candidatos más probables incluyen la actividad volcánica extrema o la liberación repentina de cantidades tóxicas de metano del fondo marino el evento de extinción kt puso fin a la era de los dinosaurios pero el evento de extinción triásico jurásico es lo que hizo posible su largo reinado al final de esta extinción cuya causa exacta todavía se debate la mayoría de los grandes anfibios terrestres fueron eliminados de la faz de la tierra junto con la mayoría de los arcosaurios y los terápsidos se despejó el camino para que los dinosaurios habitaran estos nichos ecológicos vacíos y evolucionarán a tamaños realmente gigantes durante los siguientes períodos jurásico y cretácico probablemente no sea necesario contar la historia familiar hace 65 millones de años un meteorito enorme se estrelló contra la península de yucatán levantando espesas nubes de polvo en todo el mundo y provocando una catástrofe ecológica que extinguió a los dinosaurios no avianos pterosaurios y reptiles marinos aparte de la devastación que causó un legado duradero de este evento de extinción es que hizo que muchos científicos asumieran que las extinciones masivas solamente podían ser ocasionadas por impactos de meteoritos si hasta ahora me vienen siguiendo se darán cuenta de que esto no es verdad la única extinción masiva causada por lo menos parcialmente por humanos es el evento de la extinción cuaternaria está a cabo con la mayoría de los mamíferos de talla grande del mundo incluido el mamut lanudo el tigre dientes de sable y géneros como el wombat gigante o el castor gigante si bien es tentador concluir que estos animales fueron cazados hasta la extinción por los primeros homo sapiens también es muy probable que sucumbieran al cambio climático gradual o a la destrucción inexorable de sus hábitats habituales también por los primeros agricultores la tala de bosques y los incendios podríamos estar entrando en otro periodo de extinción masiva en este momento los científicos advierten que esto es posible la extinción del holoceno también conocida como extinción del antropoceno es un evento de extinción en curso y el peor desde el evento de extinción caté que acabó con los dinosaurios noavianos esta vez la causa es muy clara la actividad humana ha contribuido a la pérdida de diversidad biológica en todo el mundo bueno amigos espero que les haya resultado interesante el tema que les traje hoy si fue así los espero nuevamente otro día cuídense mucho